Nos vamos ahora hasta la ciudad del Zidacos. Explosión de color ha sido el cartel ganador que anunciará las próximas fiestas patronales de Tafalla. El pasado viernes 26 de junio el jurado del concurso del cartel de fiestas de Tafalla dio a conocer al ganador. Entre los seis finalistas, Explosión de color del vecino de Cizur Mayor Raúl López Martín fue el elegido. Una obra que anunciará la festividad en honor a la Virgen de la Asunción y que ha otorgado a su autor un premio de 800 euros. Por tercer año consecutivo, los vecinos de Tafalla pudieron seleccionar uno de estos seis finalistas y en esta ocasión el más votado fue Soñando con ser pastor en fiestas, que recibió 64 de los 376 votos emitidos. Esta vez han sido 33 las obras presentadas, entre las que han tenido que elegir los miembros del jurado compuesto por Javier Zudaires, Javier Lizarbe, Amaya Arregui, Javier Zubirí y Aisea Lizarbe. Asimismo, entre los chiquis se convirtió en ganadora María Sánchez con su cartel Las Alpargatas Locas.